La directora de la revista Hecho en Buenos Aires, Patricia Merkin, fue distinguida hoy en la legislatura porteña como personalidad destacada en el ámbito social, cuyo proyecto de declaración fue presentado por los diputados Gabriela Alegre del Frente para la Victoria y Francisco Quintana del PRO. Este proyecto se gestó, se empezó a gestar en el 98 a partir de una idea que recibí de un amigo mío de Londres y me trajo una revista que en ese momento vendían los homeless de cinco ciudades del Reino Unido en ese momento el Reino Unido en ese momento estaba después de un proceso de privatizaciones muy importante era el momento del post-tacherismo, donde mucha gente había quedado por fuera del sistema laboral y bueno, habían ideado esta estrategia de intervención en una crisis social que a mí me pareció brillante, me pareció brillante la posibilidad de poder montar una empresa social en la Argentina, de poder ofrecer una oportunidad concreta para personas que en ese momento si bien no estaban muy visibilizadas, estaban. El leitmotiv principal fue poder realmente abrir un espacio nuevo en Buenos Aires abrir un espacio nuevo que significara inclusión, solidaridad, cooperación social y que pueda, digamos, jactarse de estar innovando en un sector caracterizado por el asistencialismo. Desde nuestro lanzamiento registramos más de 3.000 personas para quienes vender o haber vendido la revista es un mecanismo de inclusión y de forma permanente hay entre 180 y 200 vendedores. La tirada de la revista son 20.000 ejemplares mensuales distribuidos por estos 160, 180 vendedores activos que generan un ingreso mediante la venta y se distribuye en Capital Federal en algunas zonas del conurbano bonaerense. Creo que lo que generó hecho en Buenos Aires es el nuevo espacio social y editorial que se creó, la conjunción de periodismo y acción social y los vendedores en las calles. Eso es lo que generó, eso es lo que produce hecho en Buenos Aires. Es decir, una conjunción, una combustión de cambio social que se da en cada instante en Buenos Aires donde hay una persona, un ciudadano, un porteño, una persona que está por la calle que decide comprarle la revista a una persona que se la ofrece. En ese momento hay una combustión de cambio social y esa es la luz de esperanza que queremos para todos. Quienes conocemos la revista Hecho en Buenos Aires que ya cumplió más de 10 años y la verdad que lo que nos quedaba era reconocer el trabajo de su directora, de Patricia Merkin, a quien declaramos personalidad destacada en el ámbito social en la ciudad de Buenos Aires porque reconocemos que su trabajo, digamos, generar una empresa social como es Hecho en Buenos Aires, que es una revista que todos los que vivimos en esta ciudad ya hemos alguna vez visto que hay personas de la calle que la venden, que pueden desde esa situación de marginalidad, de exclusión social en la que se encuentran, encontrar un nuevo camino para su reinserción y a través de la venta de la revista y también de las actividades que los distintos vendedores hacen en relación a Hecho en Buenos Aires, que es mucho más que una editorial o una revista, sino que también es como una causa social en la cual los vendedores, la gente de la calle, tienen muchísimos servicios y acceso a muchísimos servicios sociales, tanto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires como del Estado Nacional. A la revista llegué a través de los talleres abiertos que se hacen al público, totalmente gratuitos, alrededor de hace dos años, a un taller de Hip Hop, yo hago Hip Hop hace nueve años y bueno, empecé a ir a los talleres yo teniendo otros trabajos. Un día me quedé este año sin trabajo y en la calle y bueno, aproveché el laburo de la revista, me dieron una mano bárbara para salir a laburar, a vender, a hacer marketing a full y bueno, y pude salir adelante todos los días. Mi trabajo en la revista es ser el vendedor de la revista número 2116 y hago marketing, lo que hago es, bueno, mi zona es Puerto Madero y lo que hago es encarar a la gente siempre con buena onda, respeto y amabilidad y nada, ganarme clientes también, ganarme quizás, algunos que no me compran la revista me tiran alguna palabra de aliento y de buena onda, que eso siempre me llena mucho. Lo que más resalto, bueno, además de la ganancia diaria, que es bastante, resalto, bueno, pero también lleva esfuerzo, requiere esfuerzo, pero resalto la buena onda que me encontré con mucha gente trabajando en la revista, me encontré con mucha gente, por ejemplo, de la misma cultura que yo, en la calle hice muchos contactos caminando, me enseñó, no era tan sociable antes de trabajar en la revista, me enseñó a hacer eso, siempre trabajando, pude conocer muchísima gente y me llevo todos los días una palabra de afecto o de buena onda de gente que me conoce y que sabe que lo único que hago es trabajar y tratar de vivir mejor. Mi nombre es Pablo y llegué en el 2004, 2005, llegué, estaba andando en situación de calle, me vio a la casa de mis viejos y bueno, y justo encontré un amigo que me dijo que vendía, me comentó de la revista, tenía dos pesos en la billetera, me acuerdo, íbamos con otro chico más, y bueno, le presté un peso a él, un peso a yo, compramos dos revistas y encima nos regalaban diez, o sea, fuimos ese día, teníamos dos pesos, bueno, el otro día ese mismo día fue un mes y me decidí 18 pesos y es mi primer día de laburo, o sea, estaba buscando laburo y lo conseguí. Yo a través de la revista me inserté en la sociedad, o sea, tuve un trabajo, un ingreso digno, aparte de poder manejar los tiempos, eso me ayuda mucho porque de repente yo estoy estudiando y de repente si, por ejemplo, vengo un día bien, el otro día tengo que estudiar, bueno, me dedico plenamente a estudiar. Gracias.